Era la coronación de una ambición nacida 50 años atrás. Tenemos que preparar aquí, ¿es de imaginación o se ve peor que antes? Sigamos, hay que ver que hay aquí. Uy, amiguito. No, 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 no. ¿Se pierde esta cosa? ¿Y por qué te escondes? ¿Por qué te escondiste? Ven para acá. No quiero dispararte de tan lejos porque no sé si voy a tener precisión. Sí, tiene precisión. ¿Y te muriste? Nope. Te he herido. No se recuperan, ¿verdad? Me van a matar otra vez. Sí, perfecto. ¿Pero desaparece la mira nomás de momentos o...? No... No. No. Ajá. Ay. 3, 2, 1 Está vacía Lo dejaremos ahí como que va dormidito, ¿verdad? Ok, después de tanta batalla estar calibrando el arma Que ya me quedé sin balas y no sé por qué me la guardé Debería empezar en el sentido de que... En Nueva York, una mañana, me despertó una idea Casi olvido anotarla Ok Me pareció haber visto algo por allá, pero bueno Habla John Hammond, te estoy esperando Y cuando empiece a hablar va a empezar a hablar él, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si un mosquito que chupó la sangre de un dinosaurio Cien millones de años atrás Fuera cubierto con la savia de un árbol Y con los milenios La savia se transformara en Ammar No sé, ilústrame, señor Ilústrame, señor Del ADN y el bastón Del zancudo No sé, pero Piensa en dinosaurios y no sé por qué No puedo dejar de pensar en Pokémon El insecto está preservado perfectamente Pero, y esto es lo interesante ¿No se habría preservado también la sangre del dinosaurio? La sangre contiene DNA Una pequeña espiral de código genético Abracadabra Pues abracadabra esto Los rayos de sol caían oblicuos A través del aire polvoriento De la oficina de Norman Me apoyé contra una mesa sólida de roble Mientras desbozaba mis planes Para International Generic Technologies Ok Este, mueve la caja Mueve la caja Dije, yo estoy aluceno ¿Y ese movimiento raro que es? Eso no es humano, neta Eh, brinca Ponese, no se brinca Ah, otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué demonios? O sea, si no me apuro Va a llegar el otro No seas así, por favor Que me dispones No sé por qué ahora Me está dando por Por estar tan torpo Con estas cosas ¿Será porque El control de Overwatch A este es mucho la diferencia? No, no es cierto No es mucho la diferencia Es igual Vale, y anótese que Dejé el arma guardada Y no la apunté Porque así de genio soy yo Soy un maldito genio Porque si empezó No hay problema Narra Narra Que no Los cazadores se dispersaron Ya olvidadas sus rutas De caza preestablecidas Solo un tercio de ellos Apareció En el lugar de encuentro Era la coronación De una ambición Nacida 50 años atrás 50 años de luchas Nos llevaron a esto Está hablando de cazadores De aquí solo hay un cráneo Un brazo Mal hechos, por cierto Y un jeep volcado ¿Se dice volcado? Volcado Vehículo estándar Para safari engine Lo mejor que hay Había Lo digo yo Había Pero que O sea Ese golpe Que tendría que ser Que parece más que Que está quemado Que un golpe Este es el golpe Porque aquí está sumido Y según Tiene efectos De una mordida ¿Quién? Nomás un Tianosaurio Tendría más o menos La medida Pero está muy chica Y esa garras Es más de un velociraptor ¿Verdad? Digo yo No sé A lo mejor Hay especialistas Que digan Eso no Es un animal Más grande Señor Es una bestia De no sé Que tantas toneladas Por tanta altura El amor de Dios Es De unos Doscientos O trescientos Jules Se me da Jules Se me da con Jules Eso No recuerdo Ya me viste Si no me vas a dar tiempo O de Nueve Ocho Cinco Ya o Quieres más Quieres más ¿Verdad? Cuatro Tres ¿Verdad, n***? Ah, pero te maté ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué cuando le di barra espaciadora? ¿Y por qué este se murió de lado Y el otro se cayó como perrito así Como Perrito regañado? Eso me molesta, ¿sabes? Me perturba No queda ninguna No queda ninguna Ah, pues no me sirve Ese balón ¿Lo puedo agarrar? ¿Con cuál se agachaba? ¿Con control? ¿Con zeta? Uy, sí Lo puedo agarrar Pues Hace un intento Más grande, ¿no? Yo que sé ¿Cómo Por así? Bien pensado Bien pensado Este ¿Puedo agarrar la tabla? No Puedo golpear la tabla ¿Qué es esto? Agáchate para ver qué son Parece Latas Ok Yo pensé que eran Como conchas O algo así No sé Como ostras Conchas O como lo quieran decir Para las armas no se agacha ¿Verdad? Pero para Sí Ya no me sirves Vente para allá Hola pequeño amigo ¿Qué haces con la mano señora? Agarra Parece que hay siete Peor rifle que va a haber en la historia ¿Verdad? Cuatro balas Voy a ver una cosa Porque me llama la atención Esto Aviéntalo con toda la idea del mundo Hay nueve Ok No sé si la A esta altura Siete Y también aquí Entonces si cambio de arma ¿En serio? Y se nota que yo dije Voy a cambiar de arma Pues Ahí debe estar ¿Dónde lo tiraste? Está muy abajo la mira ¿Verdad? Sigue muy abajo Y ya me acaba la bala ¿Verdad? O sea Me la quiero jugar así Al modo Al modo Al modo Al modo Seis balas Al modo más difícil Al modo más Estrictamente Malo Cuatro disparos Cuando agarro un arma así Aquí Un revólver Siento como si fuera La de películas de vaqueros Tiene lógica Tiene lógica Tres troncos cortados Seguidos Y juntos No hay problema Está bien planeado Nivel Vamos a ver Que hay más adelante A ver si no me puedo callar No me debo callar Tres troncos cortados 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 Eh... ¡Cumper! ¡Nope! ¡Está vacía! ¡Vete allá! Seis balas Cinco Cuatro Tres Está vacía Tú no quieres matarme, ¿verdad? ¡Ups! No debió de haberlo sentido, ¿verdad? Y yo mejor me voy para este lado porque no voy a hacer que el señor se enoje Y ustedes deben de estar muertos, ¿verdad? Yo no hice nada, yo no hice nada, yo venía de paso, yo venía de paso, yo venía de paso, yo venía de paso, yo no hice nada, 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 nada Es más, ¿ves que traigo armas? No traigo armas, yo no soy peligroso Avancemos Yo no traigo armas, yo no traigo armas, vengo en paz, yo no hice nada, yo estaba pasando, solo venía Aquí, dando la vuelta, venía a ver la fauna, venía a ver la flora Estoy de paseo, vengo a Disneylandia, bla 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 Ah, bueno, ya se calmó Bueno Un árbol en un B Un árbol en un B En B, iba a decir Ah, me escamé Si es un dinosaurio, pero no, no son de los malos Ok, son huesos Hasta donde yo sé, este no es malo Oye, ¿qué traes? ¿Tres problemas? Trae artritis ¿Tienes artritis? Esa forma de caminar no es normal ¿Tienes hueso? ¿Te molestan? ¿Ocupas algo del suelo que no lo puedes alcanzar? Yo qué sé No sé tú qué haces ahí, pero yo no lo conozco Y no sé por qué yo jamón no sale a decirme Es un iguano, no sé qué Y no es porque lo conozca De hecho, no sé ni qué sea Solo me inventé el nombre Se ve la playa Es como un río Es como un río, pero está seco, ¿verdad? Oh ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás hungry? Take the light Come on, I won't hurt you ¡Mami! ¡Papá! ¡Tienes que ven esto! ¡Habé algo! Eso creo que lo reconozco de la segunda película de Jurassic Park, ¿verdad? Pero lo recrearon muy mal Ahora voy a ver si puedo salir de aquí Porque parece que no lo hayan pensado Como para que alguien se hubiera atrevido a llegar aquí Por cierto, hay uno Ah, pero se me olvidó la otra vez revisar aquella casa O sea, yo sé que en esa planca no hay nada En esa rosa Está un arma en el segundo piso Y en esa casita no recuerdo si había otro Velociraptor O simplemente no había nada Así que otra vez, hora mágica de calibrar el arma Ok ¿Y tú por qué estás parado allá? Es muy peligroso, ¿sabes? Incluso para mí Allá hay un dinosaurio más grande que yo Tenía miedo, ¿sabes? Dudé por un segundo de que esta pistola me fuera a ayudar Tenían caballos, ¿eh? Lo peor del caso Malditos ricos No tienen nada Me pregunto qué hubieran pasado con los caballos Más allá de que se han muerto de hambre, claro está, ¿verdad? Pero me pregunto si se los comieron O qué demonios Lo más importante es ¿Qué eran esos dos dinosaurios? ¿Tres esqueletos dinosaurios o eran dos? No sé Creo que nomás he visto dos Aunque pueden ser cuatro Mis matemáticas son impresionantes Ay, Dios mío, vamos a ver qué hay Todavía está aquí el señor que Tiene que estar enojado Porque más Más que haber pensado que le ayudé a matar a esos dos A estar pensando que yo le pegué un tiro ¿Verdad? Lo más seguro es que me mate ahorita Por favor que no me recuerde, que no me recuerde, que no me recuerde, que no me recuerde No me recuerde, yo voy pasando por aquí No hay problema Yo voy, yo voy pasando, 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 pasando Yo solo voy, pasando, 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 paso, 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 paso ¿Qué pasa es que hubiera alguien más? ¿Verdad? ¿Podría confiarme un poco? Digo yo, Juan Toma tu suerte Toma tu suerte Por tendencias a disparar con clit Por tendencias a disparar con el clit en lugar de barra espaciadora Y se queda la arma ahí arriba, ¿verdad? No, por eso te bajó Sube, sube, ahí está Me pone nervioso que estés de este lado, me gustaría que estuvieras del otro Gracias Tira las cajas, no hay problema, tira las cajas Tira las cajas Tira las cajas Mira, juguemos al tiro blanco Y si es que no me caigo, claro está Tira las cajas No te muevas hijo Lo volteé No queda ninguna No queda ninguna Esos glitches no pasaban en mis tiempos, ¿sabes? Y cuando digo mis tiempos me refiero a que no pasaban ¿Ya te arreglaste eso? O le llamo a alguien para que te venga a arreglar amigo A última hora revivé por esa estupidez ¿Qué tanto te viste? Grito de más, ¿eh? Demasiado Ay amigo Ya te vi No estás muy lejos ¿Quieres que te glitche como a tu amigo? Porque puedo hacerlo, ¿eh? No me tientes Corre, cobre, corre, corre Así que sabes bien lo que te espera Que te glitche ¿Me la pasas? Amigo, ¿me la pasas? Hay... nueve El... Laralaran Laralaran No te acerques mientras estoy... Capuntando En fin, ahora sí, déjate venir, déjate venir, no hay miedo No hay miedo Sin honor, no hay gloria Sin honor No hay gloria Tienes suerte, fui compa... Te tuve compasión porque no te acercaste Porque bien pude haberte glitchado como tu amigo ¿Velo? Eso es una muerte muy horrible, neta Ni yo quisiera morirme en la vida real así En fin, sigamos Sigamos el mono riel El mono riel El mono riel, el mono riel, el mono riel Que buena la canción de los Simpsons, neta Ahorita que me acuerdo, ahorita que estaba viendo los capítulos de la nueva temporada en español latino, hice Que... En realidad son... No malos, pero tampoco son muy buenos que digamos Creo que prefiero... Que prefiero... Where are you? Ahorita me distraje por un momento, perdón Pero es por una sencilla razón, vi un arma Veo otro arma ahí arriba Y quiero bajarlas a fuerza Así que son media hora más de esfuerzo aquí como idiota A ver hasta donde puedo lograr bajar las cajas Que por... Que visto el intento creo que va a ser un buen rato así que... El único lugar en donde no me servía que bajaras Era ese Y lo haces de todos modos ¿Qué tienes contra mi juego eh? Sí, sí Sí, caíte, 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 caíte Caíte, 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 caíte Sí... Una caja, faltan cuatro No, ya no Ya no Hay que se... Que se pudran las cajas No sé por qué, pero cuando hago eso de mover una caja con el cuerpo Es como si pensara que lo estoy moviendo con la barriga O con el... ¡No! No Quedan seis Cinco disparos Quedan seis Un mundo perdido es como un mito científico Un escenario evolutivo en el cual se disla y preserva un ecosistema El resto del mundo cambia, dejando atrás un pequeño y frágil rincón donde sobreviven las antiguas especies Bla, bla, bla Parece que queda a la mitad Casi vacío ¿Ven? Está vacía ¿Por qué me dijiste casi vacío? Cinco disparos Ahora viene enojado porque alguien le disparó de lejos No, corrió Sí sabe lo que te... Y te vuelves a quedar parado ¿Sí? Yo me voy No por correr sino porque tengo armas acá Y quiero llevarme por lo menos una Eso fue el dinosaurio, eh Porque uno pensaría que fue el estómago de alguien, pero no, no fue así A ver, las marcas del JIT, así como las del Monoriel, vienen por aquí Creo que casi venía en 90 grados el desgraciado ¿Qué rollo? No entiendo ¿Cómo? Según mi lógica, veo el camino de las llantas Y pasan por encima de la piedra Una piedra que debe ser más de 2 metros, 3 metros, 4 metros, yo qué sé, de altura No la rodearon Sino que pasaron por encima de ella O por debajo ¿Quién sabe? A lo mejor alguien quiso guardar a Dios y le tiró un meteorito ¿Y tú? Dinosaurio malgrichado Y a muerte ¿Por qué corres? ¡Muerte mejor! Voy por tu cuerpo, lo haré mío, digo, lo mataré, te mataré No, 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 no Tres, dos, uno ¿Quién es el depredador alfa? Quedan 5 balas No la voy a hacer para el punto donde voy ahorita No la voy a hacer con 5 balas De eso sí estoy seguro Y menos si esta cochinada está... Mal Ahí hay uno No recuerdo si puedo subir antes de que me... Me vean, parece que sí Me la voy a jugar Durante el invierno comenzamos a construir los soportes para un sistema de tránsito elevado Que conectaría a la isla Las torres de concreto se elevaban sobre la bóveda de la junta Miren, yo pude subir por aquí Y espero que ustedes no Que su nula programación no les permita subir Cuatro Y... Dos Uno ¡Ah! Vi un tiro Más pro o no se puede Más pro no puedo, neta Queda un disparo ¡Uff! Yo creo que no me la voy a tratar de jugar y mejor me voy así sin... Sí, me voy así Subo carrito, subo car... No te... ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¿En serio? O sea, aparte de perder el arma De quedar desprotegida Y caerte De algo que podría ser simplemente fácil Y volver... ¿Te quejas? ¿Mujer? Y de por sí, nomás tengo una bala O sea, tengo que terminar... Este nivel Queda un disparo Mejor la guardo porque... Conociéndome... Muévelo con tus pechos, mujer Con el cuerpo Buja Adiós, caja Jerónimo Formándose desde la verciente sur La carretera Atherson Traería a los científicos visitantes Desde la playa del sur Hacia el norte Y... ¿Por qué? Sí, hay un arma ahí No la voy a agarrar ¿Por qué? Porque no la puedo desmontar de ahí Muy pesada Y no la puede levantar la mujer esta La añora La añora Ahí está En fin Sí Sí Espera, como doble brinco Así como tipo Mario Bros esta cosa Por cierto ¿Se tomaron en serio el monorril? Sí Muy en serio Bueno Debería seguir con la inercia Debería seguir con la inercia Porque a esta altura El brinco tipo Mario Bros Me está ayudando No Brinco, 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 brinco Brinco, 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 brinco El corazón amarrado En fin Durante el invierno comenzamos a construir los soportes Para un sistema de tránsito elevado Que conectaría a la isla Las torres de concreto se elevaban sobre la bóveda de la jungla Cuatro Tres Uno No 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 ¿Tú quieres? Te voy a tocar Solo Permíteme Ponte enfrente No hay problema A ver Dame una sonrisita Una sonrisita Una sonrisita Una sonrisita No corras cobarde No corras No Te tocó a riata Muérete Entonces este F*** el polic� F*** el polic� Mi graciosa vida Ta 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 Euhh Jejeje Mi graciosa vida Corre, 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 corre Siempre. Eh... Efe. Yo sé que estás ahí. Amigo. No sé qué tan lejos, pero yo sé que estás ahí. Y por tus miedos quisiera creer que ya te muriste. Pero no te creo nada. Curvándose desde la vertiente sur, la carretera Atherson traería a los científicos visitantes desde la playa del sur hacia el norte. Fuck, ¿sí lo maté? Soy todo un maestro del asesinato. Me estoy desesperando. ¿Y tú por qué te volteaste? Espera. Ay, está haciendo un truco quién es un bonito velociraptor, eh? Un bonito velociraptor. En fin, ya dejándonos de bonosadas, que literalmente quién es en mi especialidad. Así como haberlo matado ese con una caja. En mil maneras de matar a un velociraptor. Próximo episodio. Como matarlo con un chiste malo. Que tu propia estupidez sea tu castigo, dijo... Dijo... El gran panadero. Y dejó que muriera. Y dejó que muriera. Que no puede como... Es más... Aquí hay rampa y yo aquí como idiota corriendo. ¿En serio? Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que ya vi la... La rampa, ahora sí quieres... Buen intento hasta donde pude. Lo más seguro es que ya están otros velociraptor. Y yo aquí arriesgándome a pie. Y perdí como media hora. Ah mira, por lo menos está el barranco que me protege. Yo no me voy a arriesgar. Bueno, sí me voy a arriesgar. No, como... Como tendría que ser. ¿Un delfín? El pequeño delfín que sea... No me sale, pero... No me quiero arriesgar. Es el momento en el donde digo guardar. Sí, ahí está. Sí funcionó. Ya me costó mucho trabajo llegar a este punto. Si muero, moriré sabiendo que está guardado. Por lo menos... Verónimo. Sí. No recuerdo si esta cosa morir... Para. No. Tú, cajita. Tú, cajita. Este... Sé valiente y déjate venir. La caja flota. No. No. Cobarde. Yo voy derecho y no me quites y me pegan. Me desquito. Esto... Esto cosa debe pesar un... Un montón, ¿no? Digo... Pues apenas lo puede cargar. ¿Cuánto dura cargándolo? No. No puede dar un paso sin tirarlo. Hay un rifle. Si fuera tan idiota como me conozco... Lo tomaría. Pero no. Y cae. Lástima que no lo mató. Creo que tenía que brincar... Subirme sobre él para brincar. Oh, Dios mío. Creo que sí. Bueno, Finn. De los errores se aprende. Él la... Si fuera la vida real... Ahorita estuviera... Más allá de asustado. Lo que le sigue. ¿Por qué? Porque acabo de cometer un error... Que me va a costar la vida. Y... Tienes el brazo de un hombre, ¿sabes? Hazme el favor y tira la caja, por favor. Hazme el día. Hazme el día. Tírame con... Sabía que iba a pasar. Algo me lo decía. En mi interior, mi espíritu decía... Te vas a morir. Y sí, dicho y hecho, me voy a morir. Pero... Si me muero... Me los... Llevo al... Infierno. Uy. Le sangró... La cola. Tres... Dos... No queda ninguna. No queda ninguna. No queda ninguna. Este... Amigo... Eso no es bueno, ¿eh? ¡Ja! Hasta entonces te moviste, ¿verdad? Era como... Eh... Ese idiota no se va... No me va a poder apuntar. Vamos a bajar, puñetas. Y aquí te vamos a enabajear. Esta es la López. Aquí matamos a los que se caen. ¡Uh! Uy. Esto no me da buena sensación. Eh... Podré pasar. Voy bajando despacito, despacito. Ok. ¿Más? Esto es un buffet, señores. Hay pechuga, pero no para... No es de pollo. ¿Estás bien? Tus faldas se torcen muy raros, ¿sabes? Yo... Brinco. No. ¡Ah! ¡Se me había olvidado! ¡Se me había olvidado! ¡Se me había olvidado que hacía eso! Sube, sube. Ya... Ya está cerca el siguiente nivel. Ya hiciste la mayoría del trabajo. No hay problema. No hay problema. Tú solo brinca. Brinca cajas. No hay problema. Ja... ... No hay... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gracias.